¡Vivo! Con ese va y ven, 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 ven lo que sé, yeh, yeh, con ese va y ven, 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 me está pa' acá, ven, 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 con ese va y ven, 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 me enamora usted, ven, ven, con ese va y ven, 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 suéltate más, suéltate más ¡Viva y va y ven, 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 ven! Bum, bae, 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 bae Bum, bae, 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 bae Bum, bae, bae, bae Bum, bae, bae, bae Bum, bae, bae, bae Lo que esta arena pide Que el agua lleve para que la castigue Prende esta hiatra para que se active No te pares, sacude y sigue Y sigue, y sigue, lo que tu mami te dio ya muévelo Y si aguanta presión, guayalo, no me puse que ten cuidado Si te luces te va por ley, shorty con tu porte, no hay que tener soporte Conmigo que nunca si no estoy hablando de la corte La música está movida, le subí la velocidad pa' que rebote esa chapa como si fuera el resorte Con ese vibe, ven, 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 ven lo que sé Con ese vibe, ven, 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 ven Con ese vibe, ven, 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 me enamora usted, ven, ven Con ese vibe, ven, 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 suéltate más, suéltate más Bum, bae, 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 bae... It's Jedi, are we ready? Sing it, yeah, go Un choque baila conmigo, un choque rompe hasta el suelo Un choque dale movimiento, un choque hoy viene un choque Andale, 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 un choque dale movimiento Un choque hoy viene un choque Con ese va y ven, 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 ven lo que se Con ese va y ven, 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 ven chapa que ven Con ese va y ven, 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 me enamora usted, ven, ven Con ese va y ven, 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 suéltate más, suéltate más Bum, 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 bum Bum, 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 bum Bumba que bumba y bumba y bumba y bumba Bumba y bumba